Los jornaleros, los también que trabajan por consignas, todos esperamos que esto cambie y que también las reformas estructurales también cambien y que en este caso nos resuelvan la situación de la pensión, o sea que los que estamos trabajando, los que están teniendo también trabajando tanto en la iniciativa privada, tanto en el sector público, pues que cuando llegue su edad de jubilarse pues tengan una pensión digna para vivir, cosa que pues se destruyó. Las reformas laborales pues, ¿qué les puedo decir? Fueron en contra de los trabajadores, de los derechos, la reforma de salud también, la reforma energética y pues ahora tenemos que empezar a exigir la depuración de todos estos organismos, tanto municipales, estatales, federales y de los tres poderes de la unión y que pues cumplan y pues la siguiente meta es la consulta ciudadana en contra de los expresidentes. Tenemos que salir a votar y tenemos que expresar nuestra inconformidad e indignación en contra de los expresidentes que destruyeron nuestro país. Pues bueno amigos y amigas, la reflexión es esa, tenemos que la siguiente meta es salir a votar en la consulta ciudadana y que sean enjuiciados, que sean molestados por lo menos y que les caiga el peso del pueblo de México o la población de México como dicen. Pues bueno amigos y amigas, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita cada vez que les llegue la notificación, compártanlo con más personas, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en Prestige, estamos en Telegram, en Snap, en Signal y Whatsapp y demás redes sociales que sean amigables y que pasen un feliz día del padre y hasta la próxima. Yo soy el peatón analítico y nos vemos hasta mañana.